Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 4 de agosto del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es 3, 3, 7, 3 Sinuano noche Y el número ganador es 2, 1 6 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.